¿Qué hicieron tus medicinas? Ya, ¿qué más da? ¿Y a ti también van a hacerte todo eso? Bueno, mira... No creas eso de que van a quemarme. Seguramente no va a ser cierto. Y tampoco que van a darme tormento. Eso es seguro que no. No, Macario. No, Macario, no. Macario, ven conmigo. El hijo del Virrey está muy grave. Te darán la oportunidad de que lo cures. Si aciertas, qué buena suerte para ti. Ya te veo de médico en la corte. ¿Curarlo y cómo voy a curarlo? Ya no tengo medicina. Ustedes me la tiraron. Suponiendo que ese niño se fuera a salvar. Ya, ¿con qué? Ahí tú verás lo que haces. Sígueme. Macario. Nuestra salud, dijiste. La traje conmigo. Bueno, ¿qué esperas? ¿Y a dónde está el enfermo, señor? ¿No estás oyendo los gemidos de la madre? Vamos, entra ya. Con perdón, señor, yo... Yo lo tengo que ver a solas. Ajá. Como tú digas. Pero recuerda... El perdón si lo salvas. El tormento y la hoguera si él se muere. El perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Amigo? Esto no puede ser. Este sí que no puede llevártelo. No sabes que van a torturarme y a quemarme si te lo llevas. ¿Qué haces ahí? Pásate para acá. Te lo pido en recuerdo de aquel guajolote. Pásate para allá. Déjalo que viva. Pero si tú me has metido en todo esto, yo no te lo pedí. Nada puedo hacer. Es un mandato supremo. Piense en mis hijos cuando me vean ardiendo. Y piense en mí cuando me estén achicharrando y esté todavía vivo y dando de gritos. Déjame que lo sabe. Por favor, amigo. Tú me has llamado, amigo. Demuéstrame que lo eres. Déjame que lo sane. Permítele vivir. ¡Abrir! ¡Abrir, por favor! ¡Se ha salvado el niño! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Abrir! 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 Estoy dispuesto a ayudarte ¿Ves cómo te equivocaste de convidado? Si hubiera sido yo Nada de todo esto te hubiera sucedido Ven Voy a hacerte triunfar en grande Ven, apúrate Yo no quiero tu ayuda, ya te lo dije Vete, déjame Bastantes cosas me pasan Y encima tú Otra vez tú, señor No los dejes que me alcancen, señor Eres tú quien los arrastra, Macario Quienes te siguen son tus acciones No corras más y enfréntalas Piensa en salvar la parte tuya que no muere Piensa en ti mismo Piensa en tus actos Pésalos y júzgalos Tengo que huir, señor Tengo que huir Bienvenido a mi gruta, Macario